Esta es la parte del año que más me gusta a mí, porque es cuando podés preparar bien a tu equipo, cuando podés hacer mayor cantidad de entrenamientos. Fijate que llevamos casi 12 sesiones de doble entrenamiento, nos quedan 4 más. Sin embargo seguimos metiendo el balón todos los días por la mañana. Voy muy bien, muy contento porque nos hemos conocido, nos vemos todos los días, estoy conociendo al detalle a los jugadores, más allá de la relación personal, de la relación con el balón y de lo que le aportan al equipo dentro de la cancha, así que voy muy bien, estoy contento, este es el tipo de pretemporada que me gusta. Lo importante creo que en este aspecto uno tiene que pensar en el jugador, que Poncho luego de la intervención se recupere de la mejor manera y luego ponerlo a punto para que pueda ser tenido en cuenta también. Es un jugador muy interesante al cual me gustaría mucho dirigir, así que lo voy a ayudar en todo lo que haga falta para que el momento que esté se encuentre bien. Una de las obligaciones del entrenador es eso, cuidar lo que viene al futuro de los jugadores, no podés arriesgarlo en una lesión. Entonces cuando él esté bien, cuando tú veas que se recuperó bien, que está fuerte, que está con aire, que está entusiasmado y va para adentro. Sí, lo de Bergesio, bueno, es un jugador que lo sigo hace muchos años, como fue el caso de Mauro Gosseli en su momento, jugadores que han tenido éxito en muchos lugares por algo estar en Europa y la verdad me parecía muy complicado que llegara al Atlas y hoy que llegó me siento muy feliz. Y lo de Cristian es una gran apuesta al futuro. Estavo fue un jugador que me parece muy interesante para el medio mexicano, tiene condiciones para andar bien acá, tanto es así que tuve una situación ahora al Prolímpico y creo que puede andar muy bien también por un tema de velocidad y de habilidad. No, yo lo que creo que él tiene la posibilidad de jugar en los tres sectores atrás del centro delantero, yo lo he visto jugar por derecha, lo he visto jugar atrás de nueve y lo he visto jugar por izquierda. Si hay un joven que lo veo, me rompe los ojos, como me lo rompe el Fideo, como Ponchito, con mucho gusto va a jugar. Si encontrás a los jugadores que se adecúan al sistema, lo haces y si no hay que ir cambiando diferentes situaciones. El técnico, yo como técnico tengo una idea central y de ahí me baso. Después hay que ver los jugadores que tenés. Me ha sorprendido la actitud de todos, la intensidad que le han metido. Yo siempre creo que el tipo más difícil para enfrentar es aquel que vos te das cuenta que no va a renunciar nunca, el que está dispuesto a morir por lo que hace. Y acá encontré una actitud que estoy... A veces le digo, bueno, listo, vámonos, ya está. El fútbol, eso no es 11 contra 11, hay una pelota y gana el que tenga más hambre. Y la calidad te ayuda mucho, pero el hambre... El que tiene hambre de sacrificio, de salir adelante, de gloria... Si vos tenés hambre, viejo, sos tremendo rival. Y Atlas lo que va a hacer es armar un buen grupo, un buen equipo. Y si usted me pregunta qué creo hoy, sí, ¿por qué no? ¿Le puedo pelear a cualquiera? ¿Quién dijo que no? ¡Gracias!